Un día, un día, un día. Vamos de Costa, yo te estaba cambiando el apellido. Está cambiando muchas cosas, eh. Vos te estás cambiando ya también de rumbo. Estoy yendo para otro lado. Está cambiando todo. Bueno, buen día. Buen día, Marco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero la música sigue. Sigue la música, sí, obviamente. Un poquito más tranquilo porque estoy enfocado en esto, pero sigue la música. Y cuando hablamos de que estoy enfocado en esto, está haciendo cine la bestia. A ver si vos me entendés. Pero no, cine para Netflix. Sí, guay. ¿Cómo fue eso? Bueno, hace un mes recibió una llamada de España. Yo no podía creer, obviamente, ¿no? Siendo artista nacional, que nos vean de otro país. Dijiste, ¿dónde tengo que ir a cantar? La verdad que fue tanta la emoción que yo le dije, obviamente le dije a la persona que, bueno, me llamaban de Netflix, no sé qué, porque mi perfil cuadraba con un personaje. Estaban buscando cantantes porque iban a filmar en Uruguay una película de Netflix. Y, bueno, estaban buscando cantar y se ve que mandaron varios y mi perfil cuadró. Pero me dijeron que, obviamente, tenía que hacer el casting igual que cualquier persona. Y, bueno, hice cuatro castings hasta llegar al quinto, que fue con el director mismo, que fue el que decidió. Y, bueno, quedé. Pero tuve que hacer cinco castings y no sabés lo que fueron. Yo, que no soy actor, fue bastante complicado. ¿Cómo te preparaste para eso? Mi papá, que es actor. Mi papá, el que lo conoce, el mono. El mono de la costa, obviamente. Lo llamé porque, o sea, primero que nada, cuando me llaman, yo con la emoción que tenía no me puse a hablar de ninguna negociación. Dije, bueno, mirá, yo la verdad te estoy respondiendo como cuando un niño está con un juguete nuevo. Sí, 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 lo quiero. Paso con mi manager porque, la verdad, ante mi emoción no voy a poder estar concentrado en lo que me estás planteando. Claro. Pero, de verdad, te digo que, obviamente, me encanta la oportunidad y hace tiempo que me quería meter en este mundo. No sabía que iba a llegar así, una a algo tan grande como fue Netflix, pero me quería meter en el mundo. Y, bueno, le paso a mi representante, a Adrián Minuti, le mando un abrazo. Y, bueno, negoció los términos y a la semana estaba firmando el contrato con Netflix. Y, bueno, lo firmé. Primer película de Netflix en Uruguay. Se llama Todo la película. Todo la película. ¿De qué trata? ¿De qué va lo que puedas contar? Y es de Adrián Israel Caetano, que es uruguayo, todos lo conocemos, el director, es un film de él. Y es del estilo de él, bien callejero, bien de calle, somos narcos. Y, bueno, hasta ahí puedo contar, no puedo contar mucho más. Pero, bueno, súper contento de que también Adrián me dio la oportunidad porque él también eligió a los actores a la hora de convocar. Y entre tanta gente de América Latina que me haya convocado, la verdad que súper contento para hacer un papel bastante. Son 70 escenas y yo estoy como en 60. O sea, estoy en casi toda la película. ¿Y sos el único uruguayo? No, hay más uruguayo. Soy el primer cantante uruguayo que firma con Netflix, eso sí. Escucháis. Ya hay actores, obviamente. Nico Furtado son unos crá. Pero cantante, así que me hayan llamado. Claro. Y decías que ya hace más de un mes que empezó. Mirá, es como te decía fuera de cámara. Las producciones de estos muchachos salen a otro nivel, que en Uruguay no existen, o por lo menos a mí nunca me tocó trabajar con este tipo de producciones, pero jamás. Pero desde la persona que está atrás de cámara hasta la persona más importante del set tiene un labor y cumple una función. Está todo armado. Armado. Sí, sí, una logística impresionante. Primero tenés una preparación. A mí me pusieron una coaching que se llama Antonella Costa, una actriz argentina, muy conocida en Argentina, que me preparó un mes para ser mi personaje porque tenía que hacer... O sea, si bien me pidieron que haga de mí, la mirada, la postura, yo no lo sabía hacer porque no soy actor. Y bueno, me enseñaron a pararme ante la cámara, a poder expresarme, a poder seguir adelante un diálogo. Sí, sí, quizás los movimientos no tienen que ser tan... Aprender un diálogo. Para mí eso fue fundamental y lo destaco del equipo de Nefri, del equipo de la productora uruguaya que está haciendo el Nexo, porque de verdad a todos... Hay un montón de actores, pero yo que no soy actor, a mí me recontra ayudó. Y hoy llegué, o sea, hace un mes llegué a grabar con otra postura, encarando al personaje de otra manera, no teniendo que repetir tanto las tomas, porque al no ser actor a veces capaz que se te complica un poco más. Ya fui con una preparación de ese mes que me hizo poder hacerlo natural. No te digo que soy un actorazo, pero por lo menos me salen. Y de otros países también participan. Sí, o sea, en realidad Netflix es de afuera, obviamente. Sí, sí, pero me decías que... Estamos trabajando... Hay de todo tipo, de todos los países de América Latina laburando para la película. En el Z hay muchos uruguayos, obviamente, hay muchos argentinos también, hay una muchacha que es española, hay varios de América Latina, porque es para Netflix de América Latina. Es como decía, se está filmando en Uruguay, pero no es uruguaya la película, es para Netflix, o sea, es de Netflix, que va a salir en la sección original de Netflix como película de Netflix. Qué barato. Que hay un montón, yo que me recuelvo a ver Netflix, he visto películas, yo qué sé, películas árabes, películas coreanas, que le están dando la oportunidad no solo al cine estadounidense, sino al cine mundial. Bueno, la serie que está de moda ahora, la del calamar, es coreana, y aparte el furor desde Netflix. ¿Y vos ves que vas por ese camino? ¿Te gustaría seguir? Me encantaría, ahora que empecé, al principio yo mantuve como esa postura de que yo quería seguir mi carrera como cantante, que es mi sueño, no porque no me guste. Pero ahora que empecé a rodar, quedé re contento y me encanta, estoy re motivado en hacerlo, tengo una excelente relación con Adrián, que es un genio, verlo laburar a Adrián Caetano, primero que nada, para mí es un orgullo, porque es uruguayo y lo que logró el tipo en el cine latinoamericano, lo logró con trabajo y con el talento que tiene. Y segundo, que es como cada rodaje para mí, que soy una persona que me gusta aprender, es como una clase de cine. Controla todos los tiempos, los focos, las cámaras, los actores, te da una seguridad para vos actuar, para sentirte bien, no la presión de decir, bueno, tengo que hacerlo bien porque estoy trabajando para Netflix. ¿En qué locaciones estuvieron? ¿Se puede decir algo? Ahora estamos en Palermo, en Palermo, en el Club Atenas. ¿Verdad? Ahí parte toda la historia, ahí es toda la historia, bueno, un poco de la Rambla, pero estamos ahí, en Palermo. Surge toda la historia en Palermo. Me imagino que para tu próximo videoclip querrás algo así, no menos. Me encantaría. No, en realidad voy a ver qué pasa en marzo cuando se estrene y si me va bien, yo creo que me voy a dedicar a esto. O sea, ya lo digo acá. ¡Qué nivel! Si me va, como yo espero. Capaz que es una película más y pasa desapercibida, como puede pasar, pero si tiene el éxito que parece que se prolonga, me voy a dedicar a esto. Claro, yo creo que en los últimos tiempos también todo lo que es ficción ha bajado a lo terrenal. A ver si me explico, ¿viste? Ya no es tan... Está bien la película de ficción, pero todo lo que es terrenal, y sobre todo de la forma que tiene Caetano para hacer sus películas... No, tiene una particularidad. Claro, tiene una particularidad, pero son historias que realmente son de la vida cotidiana. Yo hago mi propia deducción, y esto es a modo mío. Él creo que hace cosas de la realidad. Claro. Que la gente se siente identificada, y por eso funcionan tanto las cosas. Seguro, decís, esto realmente pasa, ¿no? Empezamos del éxito de Tumberos en el 2000-2001, si no le erro. Después hizo Pixar, no sé qué, de Argentina. Después, bueno, El Marginal. Ahora está con esta. O sea, tiene un montón más que yo no sé. No quiero decir algo que no sea. Pero yo creo que él era el ideal para representar lo que Netflix quería hacer acá, que era hacer una película de ellos. Claro. Va a ser... Con Caetano a la cabeza. Va a ser película, ¿no? Es que es película. Es película, es película. Perfecto, sí. Me quedé cuando dijiste lo de 70 escenas, más o menos. Es más o menos por ahí. Sí, claro. No tengo claro en la realidad cuántas son, pero son 70, 70 y algo. Bien. Y yo estoy como en 60. Claro. Algunas no hablo, pero estoy, porque soy parte de una banda. Ah, mirá. Marco, ¿y podés hablar de la verdad? ¿Verdad, amor, con algún show? ¿Estás haciendo shows ahora? Gracias a Dios pude hablar con ellos que tuvieron la redisposición de dejarme laburar y yo viernes, sábado y domingo no filmo. Bien. Filmo de lunes a viernes, estábamos metiendo 12 horas. ¡Qué tremendo! ¡Ay, qué cuento! Yo que no estaba acostumbrado. Claro. Tengo compañeros actores que capaz que están un poco más acostumbrados. Yo no estaba acostumbrado a grabar 12 horas, un cansancio mental. Y de repente, claro, no, pero de repente de esas 12 horas, grabación, 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 grabar cuatro o menos, a veces menos, no, pero estás, tenés que estar. La otra vez me pasó que fui a las 7 de la mañana y yo recién empecé a rodar a las 2 de la tarde. Claro, lo que tiene. Tenía que estar ahí a disposición porque había para hacer 3 o 4 escenas de las cuales en 3 estaba, pero justo adelante se le ocurrió arrancar con la primera, que yo no estaba y tuve que esperar. Y bueno, es parte del laburo. Las jornadas son de 12 horas y para todos también, ¿no? Que lo estás disfrutando. Para los técnicos, los que están detrás de las cámaras, todos estamos 12 horas y todos nos cansamos de la misma manera. Ya, si te seguís dedicando a esto y hay alguna otra propuesta, estás acá, venís acá. Sí, me encantaría. Te miro a los ojos, ¿eh? Sí, sí, sí. No me mientas, ¿eh? Estoy acá, estoy acá, como siempre. Bueno, pero ahora no vas a estar ahí, ahora te parás. Ay, ahora vas a competir contra Coco. Bueno, bueno, vamos a ver. A ver, a ver si estás preparado. Bueno, se llama, el juego se llama Al pie de la letra. Al pie de la letra, ¿cómo es, Cuca? Al pie de la letra. No me mates, por favor. Yo saco una letra, ¿no? Y ustedes tienen que empezar, el que llega primero y toca el timbre, tienen que empezar una canción, donde sea que... Pero que empiece con esa letra que yo saco. O puede ser el nombre también. No. Tienen que empezar. Tienen que... Claro. Puede ser cualquier estrofa, no tiene por qué ser el comienzo. No tiene por qué ser el comienzo, no tiene por qué ser el medio de la canción, lo que sea. ¿Está? No vale hacer trampa. ¿Están prontos? Dale. ¿Listos? No, no, no. ¡Ah, tan malo, eh! Coco Chabue, yo voy a hacer el bar, para que no le hagas trampa al listado. Pará. Acá arriba, ¿no? Pará, mirá. No, dale. La pata para atrás. La pata para atrás. Vale, ¿esto qué? Bueno, pronto, listo, ya. ¡Ah! A ver, a ver, cómo es, cómo es, que el cantar es renacentar aquí. ¡Eh! Para mí vos las tenés todas, ya. Ya sabés qué letra viene. No, 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 no. Pónganse en el punto rojo, muy bien. Va la segunda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Perdiste! ¡Perdiste! ¡Uno! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! Estoy pensando que... ¡Ya! Pero no dejaste pensar, sí. Perdón. ¡Bien! Bueno, uno a uno. Coco, no sé esto así, ¿eh? ¡Fuerza! Bueno, arrancamos con la tercera letra, es la L. ¡Eso es trampa! ¡Da! ¡Es trampa! ¡Está a tiempo! Y le dicen la turra, catacá, mueve la U, tacatacá, rompe con el tacatacá. ¡Esa está pegando, Coco! Dos puntos para Marcos, uno para Coco. Vamos, con la otra letra, es la I. I. Cambia. Pero para... ¿Estás corriendo antes? ¿Estás corriendo antes? No, índigo. ¿Cómo que dice índigo de Camilo Evaluna? Índigo. No sé cómo es. ¿Poyó? Iluminada y eterna. Iluminada y eterna. Ah, qué malo, se la soplaron. Como una alfombra de doña y va volando. Bueno, ¿no vale? ¿Me dice, Marionita, que no vale? ¿La de Coco o vale? Ah, dos, dos. Bueno, sí. No, pero era la misma. No corras antes de que saca de ley. No corras. Vamos, pronto, listo, ya. H. H. No, no se puede. Mirá. Hoy en un sueño te encontré. ¡Bravo! Muy bien. Como un loco te besé. Bien, Coco. Sí. Hoy en Coco. Marco, vamos, sí, aquí empataré. Y la próxima letra es la D. Pará, pará, pará. Dime si era. Dime que no. Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti. Va, me distrae. Hallando una estrategia para ti. Bien. Muy bien, esa dupla. Bien, bien, bien. De fe, de fe. Hay empate, atención. Me parió un poco, pero vamos. La próxima letra es... No la veo. P. Pará, pará, pará. No, no. No, no, no tocó. No tocó, tocó, tocó. No tocó, no tocó. Popotito no es un primo, pero baila que da calor. A mi Popotito yo le di mi amor. Popotito. Hola, claro. Vamos. Cuatro Coco, tres Marcos. La siguiente letra es... La S. Canción, Marcos, tu canción. ¿Qué canción? ¿Cuál es la S? ¿Qué canción con S? Sí, sí, sí. Claro, ahí en mí. No sé qué canción. No, cállate, pero... Mi mente trata de soltarte. No, mi mente, mi mente. Ya va a soltarte. Ya va a soltarte. No, pero hay una parte que... Sí, la canción. Pero tiene que empezar con la S. No, bueno. Soltarte. Mi cuerpo intentará olvidarte. Las heridas, no. Igual lo era. No, 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 no. Bueno, este, el que gana, el que hace el tanto ahora gana. Atención, y la letra es... La U. U, calla. Me vino bárbaro. Vamos, bárbaro, 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 bárbaro. U, calla. Me vino bárbaro. Venga, lo cojo, venga. Bueno, fuerte el aplauso para Marcos la cosa. Qué maravilla. Marcos, qué maravilla. Vamos a la pausa. Éxitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a Adrián, Caetano, a todo el equipo que está trabajando. Y bueno, esperen en Netflix en marzo. Togo se estrena. Original de Netflix va a estar en esa sección. Perfecto. Buenísimo. Togo. Vamos, gracias. Felicitaciones. Si surge algo, un zoom, una llamada, te sacas. Estamos acá. Obvio. Vamos a la pausa. Ya venimos. Busca, saca, buscate ahora. Corra, no recuerdos que quieras.